Hola, soy Maldonado Mónica del SEA 715 y les voy a leer Coplas de las Cosas Perdidas. Un hombre perdió su sombra y asombrado preguntó, si le hubiese puesto nombre, ¿la habría perdido yo? La bruja perdió su escoba, pero ahora no se acuerda quién. Ahora, por distraída, tendrá que viajar en tren. Parece que el otro día mi perro perdió la cola, porque hoy pasó por mi casa la cola paseando sola. Una vez yo me perdí y nunca más me encontré. Por más que salí a buscarme, a todos les pregunté, y mejor no escribo más, ¿por qué? ¿Saben lo que ocurre? Se me perdieron las coplas y no sé dónde las puse.